hola bienvenidos a un nuevo espacio de matemática 2 décimo grado estaremos trabajando la unidad estadística lección muestras sección términos estadísticos le saluda rosemary villanueva docente de matemáticas en esta clase tenemos los siguientes objetivos definen los términos básicos utilizados en estadística identifican y clasifican términos básicos utilizados en la estadística estamos trabajando en la página 138 de la guía del docente página 116 del libro del estudiante ejemplo 1.1 un instituto de educación media cuenta con 300 estudiantes del último año de bachillerato una universidad desea conocerlos las profesiones que los estudiantes quieren estudiar y deciden entrevistar al 20 por ciento de los estudiantes a cuántos estudiantes de último año tienen instituto b cuántos estudiantes entrevistar a la universidad que desea conocer la universidad en la entrevista solución inciso a el instituto tiene 300 estudiantes en último año a este conjunto de elementos se le llama población inciso b la universidad entrevistar a el 20 por ciento de 300 estudiantes hacemos el cálculo 300 por 20 por ciento que sería 20 de 100 efectuamos y esto es 60 que significa que la universidad entrevistará a 60 de los 300 estudiantes al conjunto de estudiantes que se entrevistarán se le llama muestra inciso c que desea conocer la universidad en la entrevista la universidad desea conocer la profesión que elegirán estudiar a la información que se requiere obtener de la muestra se le llama variable definiciones población es el conjunto de elementos claramente definidos en el tiempo y el espacio de los cuales interesa obtener información y llegar a conclusiones en el caso de nuestro ejemplo los 300 estudiantes de último año la población puede ser finita es aquella que se puede contar físicamente cada elemento de la población población infinita es aquella en la que no es posible contar físicamente los elementos que pertenecen a la población es decir cuando los elementos son limitados podemos tener entonces población finita o población infinita muestra es un subconjunto de la población de interés que comparte las mismas características con las que se pretende realizar inferencias respecto a la población de donde procede en el caso de nuestro ejemplo dijimos la población son los 300 estudiantes de último año y la muestra los 20 estudiantes el 20 por ciento de estos estudiantes la muestra en nuestro ejemplo dijimos son 60 estudiantes a los cuales se les aplicará a la entrevista seguimos con las definiciones variable característica que es de interés para el estudio en cada elemento de la población la población en nuestro ejemplo la variable es la carrera que van a estudiar estos estudiantes en la universidad la variable puede ser cualitativa es la variable que representa atributos de los elementos de la población o muestra esta variable no se representa con números que expresa mediante palabras también puede ser cualitativa ordinal es aquella donde se denota un orden siguiendo algún criterio o cualitativa nominal solo se admiten nombres a los datos y no implica ningún orden podemos tener variable cualitativa ordinal o cualitativa nominal podemos tener también una variable cuantitativa que son las que se expresan mediante números es decir que las características de la población o muestras son números podemos tener cuantitativa discreta que es la que se representan las características de la muestra utilizando solamente números enteros vamos a ver algunos ejemplos y podemos tener cuantitativa continua donde se representan las características utilizando decimales no podemos utilizar solamente enteros en las variables podemos tener cualitativas o cuantitativas en las cualitativas podemos tener cualitativa ordinal o cualitativa nominal y en las cuantitativas podemos tener cuantitativas discretas o cuantitativa continua dato es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra podemos tener datos cualitativos 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 nominales cualitativos ordinales datos cuantitativos cuantitativos continuos o cuantitativos discretos ejemplo 1.2 en la encuesta que se aplicó en el ejemplo 1 se requiere obtener los siguientes datos Edad, sexo, religión, peso, estatura, carrera a elegir, ingreso familiar, número de miembros de la familia. Clasifique las variables de acuerdo a su tipo. Recordemos que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y en las cualitativas pueden ser nominales. Veamos. Nominal, podemos tener sexo, religión, carrera a elegir. Variable, cualitativa, ordinal, recordemos que estas son las que expresan algún orden, por ejemplo, de un concurso, primer lugar, segundo lugar. Y en este caso, no tenemos variables cualitativas ordinales. Variable cuantitativa. Recordemos que la variable cuantitativa es la que podemos representar con un número. Pero puede ser cuantitativo discreto o cuantitativa continua. Veamos en nuestro caso las variables que tenemos. En las discretas, recordemos que son aquellas en las cuales solamente vamos a representar o asociar con números enteros. Números enteros. Tenemos la edad y número de miembros de la familia. Y cuantitativa continua son las que podemos representar ya con números decimales. En nuestro caso, el peso, la estatura y el ingreso familiar. En este ejemplo, nos daban la lista de las variables y se nos pidió clasificar de acuerdo a su tipo. Recordamos que podemos tener variables cualitativas nominales y cualitativas ordinales. Cuantitativas discretas, cuantitativas continuas. Y acá hemos ya clasificado de acuerdo a su tipo. En esta lista de variables no encontramos variables cualitativas ordinales. Tenemos los ejercicios de tarea. Podemos observar acá. Tenemos alguna parte de ejercicios y también de parte teórica, además. Los ejercicios de tarea, los ejercicios 1.1, los encuentran en la página 118 del libro del estudiante. Son los que les muestro acá. Y de esta manera llegamos al final de la clase. Se despide de ustedes Rosemary Villanueva. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.